Bueno, yo sé que esto va a ser diferente a lo que va de mi canal de gameplay, ¿serdad? Pero en esta ocasión voy a hacer una crítica a un acontecimiento que sucede, algo que pasó ya hace mucho para que todo se siga dando a que hablar. En esta ocasión les voy a hablar lo que les pasó a la película de Sonic, o sea, el Boycott. Aunque son de ese año, le hicieron el Boycott a una película, a la película de Sonic. Esta película, la película como fue exitosa, pues que puesto que unos fans inmaduros, hicieron hacer una campaña en Twitter hablando mal de la película de Sonic. El Boycott se consistía en que habláramos mal de la película de Sonic con el fin de mancharle su imagen y a la vez bajar el rating y poner lo supuestamente buena que era Beast of Prey. Así dice que los fans de Sonic vayan a ver la película de Beast of Prey. Esto es lo que no tiene sentido porque Sonic en la película estaba apta para todo el público como infantil y adulto, mientras que Beast of Prey es apta para mayores de 16 años. Entre las cosas que mencionaban, se mencionaban en los fans de Beast of Prey, dicen que la película contenía insultos homofóbicos, racistas y acusaciones que no están comprobados por tipo de datos o pruebas. Entonces, para confirmar que eso sí fue cierto lo de la película. De hecho, se recopilaron unos tweets para... Uno se recopilaron unos tweets de unos presupuestos de... Ustedes diciendo que... Bueno, uno decía que debe a mi esposo y a esos hijos saber la película y estaba horrorizada de escuchar insultos homofóbicos a lo largo de la cita. O sea, ¿en qué capítulo del anime pasa eso? Porque la verdad, no sé. Ni siquiera este, cuando vio el anime, ni siquiera habían ese tipo de insultos. Y además, si ya tuviera ese tipo de chistes, ya este... Ya estarían este... Ya estarían difamando a Sonic, así como ya lo hicieron. Estos fans de Beast of Prey. Luego otro que decía... Que unos... Que una madre también llevó a sus... A sus hijos saber saber la película. Y que las encontró a la... En la sala de Beast of Prey en su lugar. O sea, eso tampoco se... Eso que tampoco logro entender. O sea, si bien la película es otra para mayores de 16 años. O sea, ¿cómo hace posible que unos niños se hayan escapado... Para ver una película para... De 16 años? O sea, es lo que tampoco se... Se puede... Se puede haber dado entendido. ¿No? Y también otro que decía... Fui a... Fui con mi hermano. A ver... Y ir... A ver la de... Sonido de la película. Y realmente habían unas escenas totalmente... Las cifras. Y... O sea, repito... ¿En qué momento pasan dichas escenas? Nada más... Ni Sonic 1... Ni el Sonic X... Ni mucho menos la película. No se nos va a entender eso, o sea, como va a ser que un personaje que marcó la infancia de muchos, o sea Sonic, como va a ser posible que contenga este tipo de insultos Y luego, otro que si se me hizo muy payaso y muy exagerado es que decía, arruinando al personaje de la infancia que todos conocemos es un personaje totalmente diferente Y la verdad no le encuentro diferente al personaje, siendo que el personaje sigue siendo el Fiori del juguetón, o sea como lo hace la mayoría en los juegos y también en las series Y también dijo dicho en el anime, pero, creo, o sea, ahí Sonic se ve un poco más joven, haciéndole la referencia de que la primera aparición de Sonic en el Sonic 1 del Mega Drive del año 91 Pero también este, se nos va a entender que estaba deprimido porque no tenía la compañía de alguien, o sea que eso no es para nada malo Porque eso no son cambios estelásticos en el personaje, sino que hacía más profundidad al personaje, así que por considerar el personaje es muy igual a los videojuegos Pero hay exageraciones de que abrigan al personaje de la infancia, pero mejor se nos va a entender que a él ya no le gustó la representación del personaje Y mucho menos, no tiene que andar criticando porque Héctor y la cinta Jeff Fuller quiso hacerle fiel de los videojuegos Pero bueno, joven y Sonic, ya me olvidé de que para que oiga este tweet Y decía que también, que vayan a ver Biso Frey que donde, o por eso se bien conocidos que según que las cosas se hacen bien Y yo al escuchar todo esto, bueno, quise decirte unas pequeñas palabras a los fans de Biso Frey Por favor chicos, mando de, en que su película haya fracasado no significa que anden este difamando a otras y mucho menos Por timarlos y manipularlos a hacer un boicot, esos son lo exacto de mil esos que son Por cierto, si a alguno de ustedes les gustó Biso Frey, yo no tengo nada en contra de eso Cada quien tiene sus gustos, ¿verdad? Pero como así quieren que respeten los gustos de los demás, ustedes también respeten los, los gustos de otros Ni mucho menos motivarlos a hacer un tremendo boicot hacia una película Por cierto, no tengo nada en contra, o además, les voy a ser honesto No tengo nada en contra de la película de Biso Frey, no la he visto Y además, no quiero incluir a otros fans de Biso Frey en un mismo saco O sea, yo sé que a alguno se le capacitaron y todo, solo son para aquellos fans que nada más quisieron boicotear la cinta Bueno, espero que les haya gustado esta historieta, que sí, de verdad, va a ser una historieta Y los veréis en el próximo video Bueno, aquí Paco Gameplay se despide y los veréis en un próximo video Hasta pronto, jajaja Bye